Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela y bienvenidos a mi canal de Just Be Kind. Hoy decidí hacer un video en español ya que tengo muchos amigos y muchos familiares que me han pedido que haga un video en español. Pues aquí está. Y primero que todo quería hablar en mi primer video en español sobre un tema que siempre hablo en mis redes sociales y que siempre empujo cuando hablo en inglés. Y ese es el tema del poder de la gratitud. El poder de la gratitud para mí verdaderamente me ha cambiado la vida. Hace unos meses lo he empezado a incorporar mucho más en mi vida, en mi día a día. Y he podido ver como esta pequeña cosa que le llamamos la gratitud y ser agradecidos por lo que tenemos. Ha cambiado completamente mi vida. Y hay muchas cosas con las que podría hablar sobre el tema de la gratitud, pero creo que una de las cosas más importantes es cómo se hace o qué se puede hacer para ser más agradecido con las cosas que uno tiene en la vida. Y yo hago tres cosas básicamente, el cual me han ayudado a incorporar el agradecimiento que yo tengo por todo. Y no quiero hablar mucho ni de Dios ni nada, pero en lo que ustedes crean simplemente ser agradecidos. La primera cosa que hago usualmente todas las mañanas es de que escribo en un cuaderno cosas por las que yo estoy agradecida. Usualmente uno tiene como un diario donde uno escribe cosas de todo, pero yo he cambiado y he hecho más cosas por las que yo estoy agradecida. Y al principio es un poco difícil porque uno no está en esa nota de estar diciendo como que ok, estoy agradecido por esto y por lo otro. Así que se puede hacer un poco difícil para pensar ok, estoy agradecida por estas cosas. Pero a través del tiempo está volviendo mucho más fácil. Una de las cosas que uno puede hacer si tú estás empezando a hacer tu diario de gratitud es poner todas las cosas que tienes en tu vida. Ya sean buenas o ya sean malas. Y hacer una lista de todas las cosas que estás pasando por tu vida. Y después de hacer toda una lista, al lado escribir estoy agradecida por esto. O sea, reescribirlas en tal forma de que sean positivas. Quizás en este momento tengas un problema o estés pasando por un momento difícil. Y el ser agradecido por ese momento específico que es difícil para ti y cambiarlo a un aspecto positivo va a cambiar completamente tu realidad. Así que digamos, si tienes algún problema, lo podrías cambiar como gracias por este momento de crecimiento que me estás ayudando para ser una mejor persona, por ejemplo. Entonces el poder escribir en un diario todas las cosas por las que estás agradecido es completamente algo magnífico que me ha ayudado. La segunda cosa que hago usualmente todos los días es que yo le doy gracias a Dios o le doy gracias a lo que sea por el poder me dar la oportunidad de poder comer. Hago sumo 30 segundos una oración pequeña simplemente dándole gracias a la comida por esa comida que yo me estoy comiendo. Y eso es algo que me ayuda a mantenerme en la tierra y me ayuda a mantenerme en esa actitud de gratitud diariamente. Cada vez que yo como, hago una pequeña oración para poder agradecer los alimentos que me estoy comiendo. Y pedirle a Dios, al universo, a lo que tú le quieras llamar, que ayude a las otras personas también a poder tener un plato de comida. Eso, hacerlo todos los días, en la mañana, en el almuerzo y en la comida, es algo que también me ha favorecido muchísimo. Y la tercera que hago usualmente en mis redes sociales, y si no me conocen, estoy como AngelinaP93, y es que pido y hago preguntas a la gente que me sigue preguntándoles por qué están agradecidos el día de hoy. Y eso es algo que me parece muy bonito porque hay gente que no conozco y que me siguen y me dicen, estoy agradecida por... había una persona que me dijo, estoy agradecida porque hoy pude caminar por primera vez. Yo, la verdad, no conozco a esa persona. Uno usualmente no conoce a la gente que lo sigue, a menos de que hayas interactuado antes, pero que esa persona me haya dicho eso, es como que, wow, estoy muy bien yo, estoy muy agradecida por todo lo que tengo, y estoy aún más agradecida porque la gente puede ver las cosas bonitas de la vida, y ser agradecidos a pesar de las circunstancias que ellos tienen. Entonces, bueno, nada, estas son tres cosas que yo hago para mantenerme con la actitud de agradecimiento todos los días. Gracias, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor, déjenme un comentario aquí abajo, diciéndome de dónde me están viendo. También, si le pueden dar un me gusta, y último, si no lo han hecho, por favor, suscribirse, porque este año estoy dedicada a hacer videos para ustedes, para darles inspiración, para ganarlos de motivo, de cosas positivas. Y también quiero hacer este video, estos videos todos los días, porque quiero recordarles que una de las cosas que mi canal habla mucho en inglés es de que nosotros tenemos que ser compasivos y amables con nosotros mismos para poder ser así, compasivos y amables con los demás. Así que bueno, espero que les haya gustado, y un abrazo. Adiós. Adiós.